Mi nombre es Alfredo Reyes, jefe de producción de Laboratorio Mibla. La empresa AgriPack es nuestro aliado. Utilizamos sus productos como Royal Caviar, Royal Paper, alimento balanceado como el M&M y principalmente la artemia, que es un crustáceo que nos vende AgriPack para poder alimentar a la larva de camarón. Los resultados que tenemos de la artemia son favorables para la empresa y para el camarón. Estos son de 190 naplios por gramo y una biomasa de dos litros y medio por libra. En base a los resultados obtenidos durante los años que tenemos trabajando en Mibla, confiamos plenamente en los productos de AgriPack. ¡Gracias por ver el video!